Me han dicho de múltiples maneras... Vengador... Estrella puntiaguda... Pero debería llamarme... ¡Cajajaj! ¡Lo siento! ¡El Justiciero Azul! ¡Ahí vamos! ¡Saludos! ¡Erizo! ¡Jamás obtendrás mi poder! ¡Con qué hombre! ¡Te presento... ...Honuckles! Esperaba más de ti... ¡SONIC! ¡Te agradece cuando la maldad pura cumple esta familia! ¡Sujétate! ¡Eso estuvo cerca! Sonic 2 la película... ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? ¿Justiciero Azul patente en trámite? ¡Woohoo!